En la sala anexa del Paraninfo de nuestra universidad, tuvo lugar la entrega de certificados a integrantes de proyectos de extensión de la UNCE y de la Facultad de Ciencias Forestales. En la oportunidad, se reconocieron a miembros del proyecto de extensión, titulado Ambiente y Producción, Aprendemos Haciendo. Así también, se distinguió a quienes participaron del proyecto de voluntariado titulado El Vivero, un aliado para la educación ambiental. Autoridades presentes en este acto agradecieron la participación de estudiantes, docentes e investigadores por todo el trabajo realizado en el territorio, en conjunto con otras instituciones, a modo de enriquecer el intercambio de experiencias. Avanza notablemente la carrera de jóvenes investigadores con ICET-11, generando sus propias líneas de investigación, conforman equipos de científicos que abordan temáticas multidisciplinares y buscan aportar soluciones a problemáticas de la región. Mi línea de investigación en el área de antioxidantes y procesos oxidativos se inicia en el 2011 aproximadamente, cuando nos trasladamos a este edificio y comienzan a desarrollarse las tesis doctorales de muchos de los investigadores jóvenes que hoy me acompañan. Ese fue como el proyecto marco en el cual ellos se fueron desagregando en sus líneas propias de investigación. Así es como puedo ver con mucho orgullo que cada uno de ellos ha ido consiguiendo recursos propios, han ido ganando concursos de proyectos para conseguir subsidios y han podido ir logrando su propia identidad dentro del grupo, cada uno en su temática. Son tres investigadoras jóvenes, cada uno ha ido logrando su línea propia de investigación, que han ingresado a la carrera de investigador del CONICET. Para mí mucho orgullo de ver que mis investigadores jóvenes están logrando esa característica particular en calidad y en producción de temas pertinentes a la región. Actualmente estoy terminando mi trabajo, mi tesina de grado, y estoy caracterizando el bagazo cervecero con el fin de utilizarlo como alimento destinado a animales, específicamente bovinos, y hago ensayos en cultivos celulares para encontrar un beneficio a nivel de reproducción animal. En este momento estoy determinando la composición del bagazo cervecero para encontrar cuáles son esos compuestos responsables de ese beneficio y para ello estoy utilizando el equipo que se llama HPLC. Estoy desarrollando una línea dentro del grupo de trabajo que se basa principalmente desde el punto de vista químico de la nutrición en fumiantes. Esta línea está financiada por tres proyectos, dos obtenidos recientemente, uno bajo la convocatoria de la agencia, que es el PICT, en el cual lo he obtenido como investigadora inicial. Ese proyecto básicamente está encuadrado en lo que es la nutrición de fumiantes, y la importancia que tiene es que se busca el aprovechamiento de recursos naturales de la región que tengan un efecto beneficioso en lo que es el metabolismo que favorezca este proceso para que mejore también el aprovechamiento del nutriente por parte del animal y obtener productos de uso alimenticio más sanos, ya sea carne o leche. El otro proyecto está encuadrado dentro de lo que es proyectos federales de innovación. Está titulado Evaluación de Bios Preparados, obtenidos a partir de productores de Loreto y de Añatusha, también para uso agropecuario. Y la importancia que tiene este proyecto en particular es la transferencia que tiene, porque el objetivo es que los pequeños productores puedan, al finalizar el proyecto, diseñar o instalar su biofábrica y elaborar su bioproducto, que tienen función principalmente como biofertilizantes y fitoestimulantes y dentro de lo que es sanidad animal. Y considero que este proyecto tiene un aporte innovador, ya que va a permitir fomentar y conocer el uso de estos biopreparados y dirigir hacia una alimentación agroecológicos. En este proyecto actúa como NEXO la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia entre el grupo de investigación que pertenecemos a la universidad y los productores.